Bueno mi gente, las noticias están que pican, y lo que faltaba, otro caso para Rochi, Dios mío, esta muchachita, Ubita Gua, artista que salió de manos de Rochi, viene a poner este huevo, diciéndole a Rochi, que lo mandará a meter preso de nuevo, si no le entrega sus temas, que dice ella son 35, veamos. ¿Qué querías que? Ya tú saliste Rochi, entregame mis 35 temas para no mandarte para adentro de nuevo, tú sabes que yo no juego, te puse a la demente de novia y mírate en charco. ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir? Yo lo que sé, chiquí mala, eh. Bueno mi gente, como pueden ver, si ella tiene razón, puede mandar a Rochi de nuevo a prisión por otro caso, esperemos no sea así, ya que todos apoyamos mucho a Rochi para que lo soldaran, y en el nombre de Jesús pasó, yo creo que ella, si quería buscar el sonido, lo hizo mal, o no mal, sino en mal momento, ya que si ella tiene sus derechos, estaría bien. Pero en mi caso, yo creo que no fue el momento adecuado para hacerlo. ¿Qué opinas tú? Déjalo en la caja de comentarios. Adiós.